Y los padres de familia, estudiantes y docentes recibieron con beneplácito las infraestructuras modernas entregadas en esta escuela del área rural. Ahora los estudiantes sí podrán recibir cómodamente los alimentos y las clases. Los 36 niños de la institución educativa Agustín Nieto Caballero, de la vereda Lusitania, en Tame, anteriormente recibían sus clases y alimentos en estos dos salones en pésimas condiciones. Realmente muy complacidos, pues el alcalde inicialmente a través de la propuesta municipal se comprometió con nosotros, con la comunidad, con la institución educativa. Y realmente pues hoy nos complace mucho ver ya que se hizo realidad el sueño. A los padres de familia, alumnos y docentes quedaron impresionados con esta moderna obra. Y realmente nos gustó la obra y agradecemos públicamente también al alcalde, al secretario de Educación, Wilber, y al secretario de Infraestructura, Ricardo, que pues también como equipo de trabajo hicieron lo pertinente para que esta obra se dé. 36 niños son los que se benefician con estas nuevas infraestructuras de esta vereda. Se están beneficiando actualmente 36 niños, 36 niños que están también muy distantes de otras escuelas, y que afortunadamente hoy por hoy ya las tenemos más cerquitas, pues ya tienen más acceso a la escuela en cuanto a la distancia que les queda de su casa. La administración municipal construyó un salón y un restaurante escolar. Realmente se construyó un salón muy asequible, bastante amplio para la cantidad de los niños. Se construyó un comedor, un comedor con su cocinita y el espacio pues era adecuado para los chicos. Así la alcaldía del municipio de Tame le sigue cumpliendo a las comunidades del área rural y a la comunidad estudiantil de estos sectores de la cuna de la libertad.